Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la jornada número 28 en esta simulación de la Liga BBVA 2015-2016 con el Real Sporting de Gijón, jornada en la que nos enfrentamos al Athletic Club de Bilbao y que viene de la mano del crack de Hightor, tendréis en la descripción su Twitter para que le sigáis. Y bueno, mientras tanto estáis viendo la alineación con la que salimos, con el Pichu Kuey, Arisma López Mered, Luis Hernández y Brañez, por delante Lorita, Mascarelli y Rashid en el doble pivote con John Iván de izquierda, Halley lo ubica enganchando y arriba el Tony Sanabria. No sé realmente si será esta alineación que sacará el Pitu, pero bueno, es la alineación con la que yo he decidido hacer esta simulación. Pero también recordaros que mañana estaré en Radio Asturias retransmitiendo el encuentro con Luis Edu ahí, el capitán, al frente. Os dejo en la descripción los diales por si sois de Oviedo o de Gijón y la página web por si sois de fuera de Asturias y queréis también escucharlo vía internet. Dicho esto, pues bueno, un partido que a priori viene a ser muy difícil, un partido en el que el Sporting pues viene de perder en Granada y con una moral pues un poco baja. Tal vez también el tema de las lesiones y sanciones nos puede afectar, pero bueno, hay que jugar el encuentro. Voy a recordar mañana domingo a las 6 y cuarto de la tarde y vamos ya con las primeras ocasiones y primeras jugadas donde esta la tenía ya con Susa. Etain que bien se para como tira, corta brutal Johnny que ayudaba en defensa al despeje que cae a banda. La recupera de Marcos el balón de nuevo para Muniain y Muniain que golpea, pero que tiene muy bien el Pichu Cuellar. La siguiente jugada es una tontería, una falta de concentración por parte de Jaitor donde tiene ahí el balón con Gorka, la deja abajo, mete un pase en corto y Sanabria con la caña. Pilla la pelota y la envía al fondo de las mallas. 1-0, error que Jaitor paga como gol. Y bueno, que a nosotros nos da esa ventaja momentánea en el minuto 13. Siguiente ocasión la tiene Jaitor abriendo la pelota por dentro para Muniain. El balón que tiene ahí ahora Mikel Rico el golpeo y en la espaldiña de Luis Hernández para enviarla a córner. Siguiente ocasión la pelota en banda, Susaeta que se complica ahí un poquitín. La tiene Isma López, el balón de Isma López y atentos ahora a la jugada que puede haber salseo. Ahí veis el zoom y ese balón que corta muy bien con una caída dentro del área de Isma López y que desemboca una contra. Capitulada por Mikel Rico abriendo para Beñat. Beñat más a banda para Muniain que la duerme, la contemporiza. Balón por dentro para Beñat. Beñat aguantando el pase de la muerte y Susaeta llegando desde la derecha la empuja a placer. Tablasa en el marcador, minuto 27. Una muy buena contra por parte de Hightor. Ahí ahora de nuevo la ocasión con Aduriz. Balón interior recupera muy bien Brañes el despeje del Pichu. La pelota muerta a Muniain que se duerme. El rechace a Duriz y la envía por encima de la portería rozando el travesaño. Una jugada pues tal vez con fortuna ahí para Hightor que le quedó ese balón muerto. Pero que al final el balón pues a Duriz lo envía muy fuerte por encima de la portería. De nuevo la ocasión ahora para Muniain. Ahí veis el giro, ahí veis que bien lo hace todo. El rechace, el tiro al palo, Susaeta. De nuevo le queda el rebote. Portería vacía, bate al Pichu Cuellar con esa. Con la pierna derecha como bien nos indica. Una jugada con, bueno, bastantes imprecisiones en defensa. Varios rechaces y al final pues el balón que acaba en el fondo de las mallas. Pues 1-2 en el marcador a este descanso. Una primera parte que bueno sigue las ocasiones más claras. Las tuvo Hightor ahí. Pues por mediación de Susaeta, de Muniain, de a Duriz. Y bueno que nosotros pues con un fallo suyo. Pues conseguimos colocar un balón al fondo de las mallas. Dicho esto pues había que mover banquillo. Hay que poner una nueva formación. 4-1-2-1-2-rombo. Quitamos a Rashid. Dejamos como único pivote defensivo a Mascar. Le metemos al chino Guerrero arriba. Para tener dos en punta. O sea, preferí meter al chino pues más que nada por la potencia física, por la altura. En vez de pues Carlinos Castro, ¿no? De hecho esto pues vamos a por la segunda parte. Y vamos a por las mejores ocasiones de la misma. La primera falta en el minuto 51. Beñat que ya sabemos cómo funciona. Pues con un golpeo lejano por fuera de la barrera. Coloca la pelota al fondo de las mallas. Sí que es verdad que el balón bota delante del Pichu. Sí que es verdad que la visión pues puede ser que esté bastante limitada. Pero bueno, yo creo que pudo hacer algo más el portero del Sporting. Ahí veis cómo bota y bueno, el balón al fondo de las mallas. El Pichu se la revienta la espalda contra el palo. Pero bueno. Siguiente ocasión ahí la tiene Susa Eta que la controla muy bien en ese saque de córner. Golpeo que va al travesaño. Un latigazo seco. Una nueva ocasión muy bien elaborada. Pues tras el saque de córner. Y bueno, el Pichu que la marcaba. Pero el balón en realidad reventaba el travesaño. Sería en tocación. La tiene ahora Johnny por dentro. Ahí para Sanabria. Qué bien el cambio de ritmo del Toni. El paraguayo aguantando con el balón. Balón ahí. Con pierna izquierda para el chino. Y el chino con pierna derecha. Madera ahí dentro. Colocaba el 2 a 3. Y daba alas al Sport. Y nos daba alas para intentar una remontada. Nos daba alas para soñar con llegar a las tablas en el marcador. Ahí veis qué bien la llevó el Toni. Cómo se la dejó ahí al chino. Y con pierna derecha por el palo del portero. Engañando a su vez a Gorka. Transformaba la ocasión. Ojo ahora la jugada por banda derecha de Susa Eta. Que deja el balón por dentro para Muniain. Este a su vez para Duriz Brañes. Que no consigue recuperar. Ojo a Duriz. Ojo a Duriz. Y Jorge Meret. De escándalo en el 77. Sacando la pelota. Bajo palos. Minuto 90. Falta de Joni. Paradón ahí de Gorka. Rechace para Lora. No llega nadie. Llega el Toni. Pero el balón muy flojito. Muy débil para Gorka. Iraizov. Con esa ocasión iba a acabar el encuentro. La tuvimos casi al final. Aunque sí que es verdad que las ocasiones más claras las tuvo Hightor. Casi conseguimos arrancar un empate. Así que como siempre. Ya sabéis en comentarios. Podéis dejarme todo lo que queráis opinar sobre este partido. Sobre el anterior. Sobre la alineación. Quién creéis que saldrá. A quién creéis que no. A quién meteríais. A quién quitaríais. Lo que queráis. Y bueno. Pues muchísimas gracias al Hightor. Ya sabéis que tenéis el Twitter ahí en la descripción. Y bueno. Recordad que podréis escucharme. Este partido en directo. En la realidad. En Radio Asturias. Con Luis Edu. Lo dicho. Tenéis abajo todos los links y todos los diales para sintonizarla. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Pushe Sporting. Pushe Asturias. Vamos guajes. Chao. Y bueno. Arriba. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Guaje, 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 dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mi se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mi mano, si, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, el jugador es por ti me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 gu Eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.